La primera lectura de hoy es la continuación del texto que escuchábamos ayer. Podemos decir que es también la respuesta al texto de ayer. Ambos textos, el de ayer y el de hoy, están tomados del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Lo que teníamos el día de ayer, era la promesa, promesa que Dios le hace al rey David. Es una promesa de bendición, una promesa de abundancia, una promesa de protección. Son grandes los bienes que Dios le anuncia a David. Pero lo más hermoso no es eso. Lo más hermoso es que esa promesa surge de manera unilateral, gratuita, completamente gratuita de parte de Dios. Es que David había dicho, yo quiero edificarle una casa al Señor. Y Dios le responde, espérate, que el que va a edificar una casa soy yo. La casa que tú querías edificarme, era una casa material, de ladrillo, de madera. La casa que yo quiero edificarte, es una dinastía que permanecerá para siempre. Es decir, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios responde a nuestras iniciativas con una abundancia de bondad, de misericordia, de perdón, de protección, que verdaderamente nos rebasa. Ese es nuestro Dios. Y esto es muy importante subrayarlo. Porque hay la idea de que Dios es, ante todo, como una especie de juez estricto, que está mirando en qué nos equivocamos, para ver cómo cae sobre nosotros. Y es cierto que Dios es juez. Y es cierto que, aún de las palabras ociosas, tendremos que dar cuenta. Eso es cierto. Pero, atención. Este Dios, que conoce hasta el detalle nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestras incoherencias, es el Dios que nos conoce bien para sanarnos y para ayudarnos y para levantarnos. Es el Dios que sabe que nosotros hemos fallado y podemos fallar. Y por eso sabe en dónde están nuestras heridas, en dónde están nuestras necesidades. Y ahí está dispuesto a ayudarnos. Se necesita algo de parte nuestra, ciertamente. Fíjate que David tuvo una iniciativa. Yo quiero darle gloria a Dios en una casa que sea digna de su nombre. Sí, hay una iniciativa. Hay un algo de parte de David. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No es que Dios esté aprobando la vida que llevamos, o que Dios esté contento con todo lo que hacemos, y simplemente se limite a aprobar, aplaudir y acariciar nuestra vanidad. Ese no es Dios. Dios sí quiere que nosotros demos un paso. Pero, así como en la multiplicación de los panes, un poquito de pan se convirtió en un banquete, y así como en el pasaje del segundo libro de Samuel, una iniciativa modesta de David, se convierte en una promesa para todos los siglos, así también quiere obrar Dios con nosotros. Da un paso, da un paso, aunque sea pequeño. Verdaderamente, ponte en camino. Presenta ante Dios una intención, así sea pequeña, pero muy sincera. Presenta ante Dios tu deseo de cambio, aunque te sientas débil. Presenta ante Dios tu súplica, aunque te parezca imposible que Él te pueda escuchar. Muy pronto experimentarás, como el Señor desborda con su amor, todo lo que tú querías pedirle. Y tú tendrás que decir lo mismo que David. Bueno, ¿y quién soy yo para que el Señor tenga tanta bondad para conmigo? Experiméntalo, por favor, y luego me cuentas.